La columna de un hijo de puta que lo quiere domar Los caballos están salvajes y váyanse a la concha de su madre Todos los mierdas que quieren domesticar a un caballo Folclor y caballo, váyanse a la concha de su madre Viva el rock y por suerte se borrota esta plaza Por suerte cada canto un torre o un caballo se venga Y termina muerto un ser humano Viva el caballo cuando vence Vivan los caballos salvajes, la concha de su madre Recién subió Michael, el mono, el mafia Los tatupecos tocando, los colegó Caballo salvaje, vivan los caballos salvajes Grito porque en esta plaza pase durante 27.000 años más Como fue el cojín rock a donde sea Que pase este festival de vuelta En este lugar en el que sufren tantos caballos Señoras y señores nos despedimos con una canción de cuna